Hola chicos les voy a enseñar aquí como hacer un diseño de falken Primero van a pintar el carro que quieran de este azul Y si gustan ponerle alerón también con este azul Aquí está Ahora van a irse aquí a las decoraciones de carros Van a seleccionar esto y lo van a poner de un azul más claro Por aquí Ahí está Y lo van a hacer que cubra todo el carro Así miren, así Perfecto Así todo, todo, hasta la parte de atrás, todo, todo Ahí está A ver Es un diseño fácil y sencillo que cualquiera lo puede hacer Hasta en un Smart si quieren Pero van a ocupar más espacio Y no les recomiendo hacerlo en el Smart porque está muy chiquito Y este diseño va a ocupar como Ya, este diseño también Con la cantidad de calcomanías que le voy a poner Si, si lo pueden subastar Y así obtener una millonada de De, ¿cómo se llama? De monedas de oro Yo nomás tengo 20 F Me quedé pobre Por comprar alerones Así que entonces Vamos a estar aquí Lo que no se ilumine lo van a poner Tratar de ponerlo del mismo azul Que les quede así Así miren Así O ¿saben qué? Mejor Vamos a hacerlo más 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 largo Así miren Así Para que podamos ponerle todo Hasta por Por aquí Sí, por aquí Y ahora Van a Escribir En la En los textos que se le puede poner a los carros Le van a escribir Falken Falken Ahí está Y van a ponerlo así Y de este tipo de letras Y lo van a hacer grandecillo Para que ocupe espacio Como por aquí Ahí está Por aquí miren Así Así Falken Y van a agarrar el triángulo Y lo van a poner de color rojo Y lo van a encoger todo Ay Es que así miren Por aquí Ahí está Y lo van a encoger así Así lo van a poner aquí Así chiquito El brother Y lo van a inclinar Así Y Van a hacerlo así chiquito Pero no tan chiquito Así Ahí está Como por aquí Ahí está Y Así miren Así La palabra Falken Mejor va a estar con todo Con mayúscula Ahí está Lo escribimos Y Ahora vamos a mover el triángulo Más para acá Como por así Van a poner el triángulo Aquí A ver Por aquí Entonces Van a hacer esto Y Van a hacerlo Del otro lado Para hacerlo más fácil Van a copiar y pegar El triángulo No perdón La palabra Y si quieren también el triángulo Para que no se les dificulte Hacerlo del mismo tamaño Así Miren Lo colocamos aquí Entonces Aquí vamos a hacerlo Lo mismo Y aquí vamos a ponerlo Ahí De esta manera Así De esta manera Lo van a colocar ¿Verdad? entonces como les decía aquí van a colocar esto así de esta manera a ver que se me está resbalando el tío por aquí así lo van a colocar y después van a colocar lo mismo el triángulo y van a hacerlo así chiquito para que quepa bien y después así lo van a ajustar a su tamaño entonces como les iba diciendo aquí vamos y aquí vamos a acomodar el triángulo así de esta manera y aquí vamos a a ver aquí en la parte de enfrente vamos a escribir esto esto no, no, mejor todo con mayúscula para que se vea mejor Toyo luego creo que esto en español es llantas toyoto no sé no sé, no sé lo vamos a pintar de color amarillo así es de amarillo entonces aquí vamos a a poner esto más grandecito lo vamos a acomodar ahí está ahí está y después vamos a escribir esto a ver ahí está perdónen por el error le escribí falfen en vez de falken perdón ahí está ahorita lo corrijo después perdón por el error le escribí falfen es que estaba cansado anoche me desvelé viendo películas de terror bueno entonces aquí ya escribimos esto y después vamos a hacer una bandera a ver si me la adivinan una bandera una bandera en la que vive Mr. Beast y en la que vive el creador de Car Parking seguro ya saben cuál es no es la bandera de Estados Unidos vamos a hacerla a ver según yo así es su bandera a ver vamos vamos así así la ponemos creo no sé aquí ahí está y ahora vamos a hacer unas líneas así así por aquí ahí está y así las vamos a hacer más pequeñas por aquí no más pequeñas más por aquí creo más abajo aquí ahí está y para facilitarnos hacer esto vamos a como les dijo copiar y pegar para que se nos facilite y no tengamos que hacerlas del mismo tamaño a ver una ya está vamos con la otra a ver hacemos esto por aquí ahí está listo ahora vamos a copiar ah no me equivoqué ahí está copiar y pegar a ver vamos para hacer estas líneas más grandes tenemos que hacerlas más grandes y para la última de hasta abajo vamos a tener que hacer lo mismo obviamente copiar y pegar a ver así después por último lo mismo o no si no sé vamos a esta subirla más para acá y después ah no que si podemos copiar y pegar no si o no sé hay que hacerla mejor aquí ahí está ya la hice aquí no aquí ahora hay que buscar las estrellas que están por aquí aquí están vamos a hacerlas chiquitas así como de este tamaño así como así vamos a ponerlas aquí listo primera estrella ya está y vamos a hacer lo mismo copiar y pegar está aquí aquí ahí está y otra es lo mismo ahí ahí está y vamos a hacer lo mismo cada vez aquí está esto aquí y paloma ahí está esto aquí y copiamos y pegamos a ver dato curioso otra vez aquí en esta bandera bueno en el país de esta bandera vive Mr. Beast y que los que no saben quién es Mr. Beast es un youtuber que le regala mucho mucho dinero a sus fans para que vayan y se suscriban a su canal está súper chido y también abrió una agencia de carros gratis súper pro regaló un Mustang y entonces aquí está nuestra última estrella listo ahora por último vamos a hacer esto por aquí así no bueno no por último que tenemos que lo más importante hacer las líneas estas ahí me salí una así las líneas a ver aquí ahí está la hacemos así de azul y la hacemos más chiquita no tanto como así y la subimos hasta arriba como por no por aquí ahí está ahora vamos vamos a hacer lo lo mismo copiar y pegar así que vamos a hacer estas líneas para que podamos lo más importante del diseño bueno si lo más lo más importante sí pero vamos que complementa el diseño así que vamos a estar así poniendo las líneas aquí está recortar y pegar no perdón copiar y pegar ya casi acabamos con una ahí está una aquí y la última ahí está la última aquí por aquí ahí está y después vamos a hacerlo del otro lado pero primero vamos a recortar y pasármelas del otro lado aquí aquí perfecto por aquí más o menos sí ahí está y otra vez volver a hacer lo mismo qué aburrido pero bueno a ver vamos y chicos chicas eh aquí ya se me está acabando el tiempo para el audio así que y eso así que vamos a hacer esto en dos partes así que nos vemos en la segunda parte así que nos vemos para continuar el diseño porque hay muchas cosas más que le pondremos así que nos vemos en la segunda parte véanla está aquí en el canal en la segunda ¡Gracias!